¡Las! 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 Se quedan disfrazadas. Voy de Inés Mesías. Veréis. Inés Mesías era la exploradora más valiente del mundo. A los 55 años, casi como mi yaya, fue a su primera aventura en México, en medio de la selva. Imaginaros. ¡Wow! Saltando de liada en liana, luchando contra tigres y jaguaras. No fue nada fácil. En su primera aventura, se cayó por un barranco. ¿Y murió? Hombre, no. Se dio un buen porrazo. Pero continuó con su aventura y encontró más de 500 plantas. 50 de ellas nunca habían sido encontradas. Las recordamos a ellas para que las nuevas generaciones tengan referentes con las que jugar libremente. en las que jugaré. En la mitad de la hoja.